Bueno, sí, hubo en el año pasado retrasos de dos, tres, cuatro meses, pero que llegaban. Nada más que esos dos, tres, cuatro meses, considerando las condiciones económicas de la dueña de la casa que teníamos anteriormente, pues ella vivía de ese apoyo, vivía de ese recurso que le pagábamos como renta, y pues llegó el momento en el que dijo, ya no puedo, y fue la razón por la que nos pidió la casa. Pues el, sí, incluso comentado ya con el señor gobernador y con el licenciado Arturo Yáñez, el compromiso es que ahora los apoyos que emitan ellos sean puntuales. Sí, ahora estamos a tres puertas adelante de donde estábamos anteriormente, Bruno Martínez es ahora, Bruno Martínez 243 Norte, y pues estamos aquí haciendo nuevo nuestro edificio, y poco a poco lo vamos a ir remozando. Sí, sí necesita mucho arreglo todavía esta casa, pero lo hemos de ir haciendo poco a poco, y pues con el apoyo de toda la gente que quiera ayudarnos, pues aquí estamos.